Durante el fin, con el viejo día, el rico país de la razón Con la luz, con la luz, con la luz, con la luz, con la luz Con la luz, con la luz, con la luz, con la luz Brita, cobriza, ojo, ojo, con la luz Brita, cobriza, 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 cobriza ¿Estás bomi ya? ¿Estás bomi ya? ¡Jarraito! 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 ¡Jarraito!